Bueno, vamos a mostrarle este tema, otro de los temas complicados en el país y que está generando algunos problemas ya en los sectores económicos. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal, García? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bueno, pregunta para los señores. Bueno, bienvenidos. ¿Cuál es la situación de hoy de los coches, de los ómnibus acá en nuestra provincia? ¿En qué afecta esta crisis? Con respecto al combustible, básicamente la afectación es muy importante. Nosotros teníamos un volumen de compra hace un tiempo atrás muy importante por todas las petroleras, nos abastecían todas las petroleras. En este procedimiento, de lo que sucedió con el dólar, hemos tenido una disminución en los volúmenes de compra en casi un 70% o un 80%. ¿Eso en qué nos afectaría a nosotros? En no poder tener la cantidad de servicios correspondientes, para que más o menos se entienda, este fin de semana no llega combustible a ninguna de las empresas de transporte pasajero. Lo que tenemos nosotros a disposición es lo que tenemos en stock y lo que pueda llegar el lunes o el martes de la semana que viene. Y a ese monto, la verdad, no sabemos cómo puede llegar a continuar la semana que viene, la otra, y hasta el fin de mes y el mes que viene, básicamente. O sea que es una situación bastante crítica. En cualquier momento pueden parar los ómnibus. Así es. Sí, o sea, hay dos problemas. El problema desde que empezaron estos aumentos del dólar, uno es el precio, que no se sabe a qué monto se lo compra. El mayorista. El mayorista. Nosotros compramos a Granel. Bien. E independientemente de la firma proveedora, de la marca de gasoil que sea, para cualquiera lo mismo, el mismo problema. No se sabe el precio y tampoco se sabe si te entregan. Te prometen mañana. Llega mañana y el producto no aparece. No me cargo el camión porque no me autoriza la petrolera. Con los cupos que están poniendo, no alcanza el gasoil para las empresas. ¿Esto es de Tucumán o del país? No, es de todo el país. Es de todo el país. Es de todo el país. Bien. Y el precio está, dijo el presidente, que lo mantenían por 90 días al precio del combustible, pero eso es para el surtidor y para el público minorista. A Granel el precio está liberado. Está liberado. A usted le llega el gasoil. ¿Y cómo lo paga después? ¿Con qué precio? En el momento que te dicen conseguí camión, tengo y vale tanto. Y vale tanto. Ah, ellos le ponen el precio. Exactamente. La semana pasada, por ejemplo, la semana pasada, no la semana pasada, el miércoles costaba 45,70. Hoy, 50,70. No hay precio. El lunes, no sé. No sabemos. No sé. Aparte de no saber si va a conseguir... Tampoco lo sea el precio. Tampoco lo sea el precio. Así es. Usted tiene que ver qué le dice. Aparte hay una cuestión. O sea, uno con respecto a lo que recién le preguntaba de si uno lo paga, uno lo paga con anticipación. O sea, normalmente le están pidiendo el depósito con 48 horas de anticipación al pedido. Y después ellos hacen los reajustes al momento que llegue el camión. O sea, uno puede hacer una aproximación del pedido y después dice, bueno, y hay una diferencia de un 10, de un 20, de un 30%, lo que surge el precio en ese momento. Al momento que lo descargan en las empresas. Pero lo más preocupante es el hecho del desabastecimiento que hay. Y que no hay perspectiva de que esto se modifique. Porque ya se estipuló así con el gobierno. Entonces las petroleras en el tema paramayorista estamos muy complicadas. ¿Qué avizora usted en todo esto? Mire, nosotros principalmente hoy hemos llamado por teléfono a varias petroleras y nos comunicaron que el día lunes van a tener un panorama para definir qué cantidad de combustible van a poder liberar para todo el país y a qué precio aproximadamente. Nosotros esperamos que de alguna manera se pueda ajustar porque lo que estaban diciendo es que las petroleras iban a ser subsidiadas por el Estado para poder tener una diferencia de precios para que podamos poder sostener la economía. Pero lamentablemente liberaron el precio a los tres puntos más importantes. El agro, nosotros, el comercio. Entonces no podemos nosotros hacer un montón de cosas con respecto a esto si no subsiden la parte del transporte fundamentalmente. Porque si no se nos complica. ¿Puede subir el boleto de Omnibus? Hoy no estamos pensando en eso. Hoy no tenemos nada. Hoy estamos pensando en... Cómo prestar el servicio. Cómo prestar el servicio. Porque si no nos entregan, el servicio se cae solo. No es que yo esté cuestionando el precio, que esté cuestionando la forma de pagos. Ya el combustible. Exacto. No hay. Anoche conversaba con un empresario y me dice, Ya el precio no me importa. Me importa que me entreguen. Porque... Claro, porque sin el combustible los coches no van a funcionar. Exacto, no se puede funcionar. Y hablar de aumentos es imposible. Si la situación no está para aumentar absolutamente nada. Yo creo que esto lo tienen que conocer las autoridades más que nada porque también hay una ordenanza que salió el 15 de agosto. Que fue promulgada. Mejor dicho, el 15 de agosto. Donde se habla de servicio esencial. De que el transporte es un servicio esencial. Claro, no puede ser par. Claro. Que no se puede dejar de cumplir. Cumplir el servicio. Cumplir el servicio. Independientemente de lo cuestionada que puede estar esa ordenanza. Porque sí está cuestionada. Porque no corresponde que a través de una ordenanza se declare un servicio esencial. Porque hay toda una metodología y hay una ley nacional con respecto a esto. Nosotros nos encontramos frente a la posibilidad de que se incumpla con esa ordenanza que hoy está en vigencia. Con todo lo que trae aparejado. Ese panorama que usted dice poder incumplir con esto. ¿Cómo lo ven de acá a corto plazo? Si usted, la medida que va entrando en una situación que no tiene combustible, si esto sigue así, no hay mucha... Ese es el problema de la falta de previsibilidad que tenemos en todo, en todo hoy en el transporte. Lamentablemente no hay mucho. No hay mucho para pensar. No tener combustible no hay forma de funcionar. Pero tampoco es un resorte nuestro que podamos apelar a alguien. Porque se habla con las autoridades y las autoridades dicen que es un problema de las petroleras. Y las petroleras no abastecen directamente. ¿Por qué? Por el problema de ellos también. No tienen productos. Dicen que no tienen productos. Bueno, no sé. Es una conjetura. Si será un problema de una pulseada con el gobierno por el tema precios. Bueno, ya hay un problema. No solamente de ellos, de las provincias petroleras. Claro. Y nosotros, como prestadores de este servicio público, estamos en el medio. No conseguimos productos. Cuando ustedes ven todo esto, vuelvo a la mía pregunta. Si venían entrando 10, están en 5, y esto lógicamente va a ir disminuyendo. La pregunta es, ¿en qué momento se puede parar el servicio en Tucumán? Y si me pregunta a mí particularmente, yo el lunes no salgo. Por el stock que tengo. Aparte, antes comprábamos de 15.000, de 20.000 litros, comprábamos el camión entero. El equipo completo. Hoy, ante la falta de producto, te entregan 7.000, al día siguiente 5.000. O sea, te van entregando en cuenta gota. Entonces, no se pudo hacer un stock en los tanques que tenemos en la empresa. Entonces, a mí particularmente me alcanza para andar el fin de semana. Si no me descargan este fin de semana, yo el lunes no arranco. No es cuestión de precio. Es cuestión de que la petrolera no está entregando. No está entregando. ¿Y a usted? Igual. Nosotros pasamos el fin de semana y el día lunes no tengo para salir. Si no tengo forma de conseguir entre mañana y pasado algo de combustible, no hay manera. Escapa de nosotros, digamos. Ya no tenemos forma de buscar a los... Hemos hablado con todas las petroleras, hemos hablado con todos los distribuidores, hemos hablado con todo lo que se podía hacer y no hay manera. Vamos a hacer una pausa que está el contador Aurel en los estudios y le incorporamos a la conversación. Bueno, vamos.